De noche nos pasábamos las olas Hablando de mis cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba amanecer Y siempre amanecía con un beso y tú Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Palabamos el tiempo día a día Quería descubrir cada vez Rendido de tu vida y tu rendida de la mía El mundo parecía nuestros pies Y a veces poco queda hasta el ayer Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven otra vez Te acuerdas de las veces que dijimos Que nada nos podría separar El viento que escuchaba tus palabras Cantaba tú cantar Y yo me cobijaba por tu cuerpo Y tú echabas los sentidos a volar Perdido de la noche y el silencio Soñamos, vamos, soñamos La vida La vida se se siente de momentos De cosas que no suelen valorar Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Y a veces que todo pasa Y a veces que todo pasa ¿Quién diría? Y a veces que poco inquieta Por contar Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven Nunca más ¿Quién diría? Gracias por ver el video.